Walter, Dafne, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad, muy felices, muy contentos. Bueno, la idea es también volver a mi pueblo, y bueno, ahí con una casa propia también. Volver a tu pueblo, traer a Dafne y traerlo a Milo. También, está la familia compuesta, así que estamos muy felices, un día hermoso también para la entrega. Así que, bueno, agradecemos al municipio por el apoyo, a una familia que está componiéndose, y bueno, vamos a disfrutar esta vivienda y donde queremos componer nuestro hogar. Realmente, tener la casa propia no es una cuestión menor, es muy importante, ¿no? Totalmente, nosotros le contábamos al intendente que ya desde 2013 estábamos proyectando, obviamente con la ayuda acá de la gente también de acá del pueblo y la familia que siempre está presente, veníamos pensando ya en algún momento poder venir a las casas de ritos. Ese lema que tienen ustedes de un lugar para vivir para nosotros es un sueño. Hecho realidad, así que la verdad que estamos muy contentos de recibir la casita. Los vi muchas veces en el municipio haciendo los trámites deseosos, y hoy verlos con esto, con el hecho concreto, realmente para uno también le genera una alegría enorme. Totalmente, cada sorteo era ahí un revoloteo de aletas en el estómago, y la verdad que salimos sorteados muy rápido y estábamos muy contentos de ya menos de un año, porque la verdad que fue todo bastante rápido poder estar acá abriendo las puertas de nuestra propia casa. Bien, hay cositas para hacerle que son de gusto propio, ¿no? Sí, sí, la idea es hacer algunos toques, detalles particulares, pero bueno, la idea es cuanto antes en lo posible, como hablábamos hoy con Ulises, poder venir a vivir y a disfrutar de Cerrito. Y frente al poli recién hablamos que te queda este espacio verde hermoso. Totalmente, para disfrutar los lugares más lindos que tiene Cerrito, que es al aire libre, para compartir con la familia, y bueno, y estar acá disfrutando esta ciudad hermosa que siempre nos ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. ¿Estudias, trabajas? Sí, trabajo en la UADER, soy docente, profesor en Ciencias Sociales, así que estamos también trabajando en Paraná en este momento. Bueno, la idea es poder arraigarnos acá y hacer un viaje relativamente corto. Así que la idea es poder tener ese trabajo y poder vivir acá. ¿Y vos, Dafne, trabajas también? También, trabajamos en la Facultad de Salud y bueno, la idea también es poder sostener los dos objetivos, de vivir en un lugar tranquilo, disfrutando nuestra realidad familiar y bueno, después trabajar. Nada mejor que tu hijo se esté criando en un lugar de tranquilidad, de paz, que es impagable, ¿no? No, totalmente, eso es lo que no tiene precio. Tener un lugar seguro y tranquilo para crear nuestro hijo es como lo más, lo más. Mucha suerte en este nuevo proyecto de vida. Muchísimas gracias, Sergio, también en el acompañamiento. Y bueno, vamos a disfrutar lo que viene de nuestro resto de vida y bueno, en la conformación de la familia, acá con Milo, que también se está ya conociendo lo que es el vecindario. Exactamente, está conociendo al pueblo Milo ya. Hola, Milo. Hola, de Chile. Disfruten, se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.